Así, llévame, que las vías me lleven, eso, miren nada más, qué bonito, avista Venga, miren, es una montaña rusa ¡Hey! ¿Cómo están? En gente de YouTube, Mr. Mario va a ir reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro video de Sonic Speed Simulator Y bueno, vamos a empezar con este video y mientras les voy diciendo de qué va a tratar, qué es lo que vamos a hacer exactamente Aquí tenemos al Tails de ese marinero Pero vamos a ponernos a mi personaje para que vean Ah, porque no se puso a mi personaje, ahí está, equipar Para que vean, miren amigos, tengo las 7 esmeraldas del caos Pero bueno, vamos a decirles de qué trata el video Bueno, pues resulta que han puesto un nuevo mapa en el juego que se llama Hilltop, amigos Y muchas, muchas más actualizaciones que se las voy a decir ahora mismo Pusieron el nuevo mundo, nuevos Chaos, nuevos Trails Nuevo Mega, un Mega Chao exclusivo Dos de hecho, dos Mega Chaos exclusivos Y también ítems de estos de UGC que están por aquí ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un Mini Sonic! ¡Un Mini Tails! ¡Y un Mini Locals! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! Ahora hay boca de Tails y también casco de Tails ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, puedes hacer a Tails en Roblox ahora, amigos Puedes hacer a Tails en Roblox ¡Ay! Definitivamente quiero este Mini Sonic Quiero este Mini Tails Amigos, los quiero todos ¡Los quiero todos! No puedo creer Cuántos objetos hay para que te los equipes Está increíble Yo creo que quiero Yo creo que quiero al Mini Sonic ¡Al Mini! ¡Es que quiero todo! O sea, a ver Vamos a ver cuánto cuesta ¿Va? ¿Lo compro? ¿Va? ¡Excelente! Ya tenemos al Mini Sonic Ok Entonces Vamos a ver qué Chaos hay Antes de que me ponga todo Tenemos aquí el Berry Chao Edición limitada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vieron! ¡Cuesta Robux! No cuesta No cuesta anillos ¡Cuesta Robux! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Ok Vamos a tratar de llevarlo A evolucionarlo Ok Al Chao Legendario que cuesta Robux Evolucionado ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, 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 va! Vamos a evolucionarlo Al final del vídeo Pero primero Vamos a ver El nuevo Mapita Gente Y a este Bueno, este lo podemos conseguir Bien fácil Un par de Reverts Y listo Es todo lo que vamos a necesitar Para poder desbloquear Mientras Voy tratando de Hacer mi Revert Voy A mostrarles El El escenario nuevo Ok Que se supone que es Hilltop Es el mundo 5 Debería ser Ese Ese es el mundo 5 Ok Pero vamos a ponernos A Sonic Primero Ahí está Le damos en Equipar Y ya podemos ver La animacioncita De cuando aparece Que épico amigos Que legendario Vamos a tener que desbloquear Hilltop Yendo primero al Valle de Nieve Eh Ya corrigieron los nombres A ver Raiders Sonic Sónicos Personas Cuchillos Ja, 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 ja No Todavía no lo corrigen amigos Todavía no lo corrigen Pero bueno Vamos a Colina Esmeralda Y luego Tendremos que ir a Valle Ahí Eh Directito de adentro Aunque se supone que hay emblemas Hay un sistema de emblemas Pero No sé exactamente Que emblemas amigos Vamos a tratar de Llegar a Hilltop Desde aquí Mientras Eh Mientras conseguimos algo De experiencia Y algo de anillos Para poder Hacer un Rebirth Que mi próximo Rebirth Creo que es En A ver Es en Rebirth 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 Es en 575 Ok Está un poquito lejos Pero bueno Eh Quiero Quiero Ganar un poquito de nivel Antes de ir a Hilltop Entonces Vamos aquí Ah Ya sabía que aquí Iban a poner un mapa Ya lo sabía amigos No podía quedarse un hueco negro Por ahí Simplemente Vamos a darle Que sí Ah Y no olviden suscribirse Activar la campanita De dejar su like Si les está gustando Este vídeo Ah Ok Tenemos que cruzar A Hilltop Obviamente Oh Que bonito Está muy bonita La transición De De nieve A Yo quiero cruzar Por ahí Quiero cruzar Por ahí Quiero cruzar Por ahí Oh Quería darme La vuelta entera Ok Aquí es que aquí Hay algo amigos Oh Valle de niebla Ok Es que podíamos ir por arriba Pero no No me fui por arriba Me fui por abajo Wow Wow Ahí está Perfecto Oh Es un nivel de lava Que bonito Hilltop Se ve bien precioso El nivel Wow Que bonito Que se ve Que bonito Que se ve Todo lleno de lava Está bien Bien épico Aquí se puede armar Ah Ese es el nivel De parkour Ok Ok El nivel El nivel de parkour Se ve muy bonito Porque te vas por aquí Por el wall jump El wall run Perdón Está muy Muy genial Aunque bueno No tiene nada de parkour O sea No tiene nada de dificultad Más bien Tan pronto Digo que no tiene nada De dificultad Me humillo solito Cayéndome al vacío Me caigo Me caigo Me caigo amigos Me caigo Muy bien Mucho cuidado No hay que confiarse Mejor me voy por el puentecito Es más fácil por aquí Eso es Ahora sí Vamos a Hilltop Ya saben que al final Oh Ya tenemos otro emblema Oh Zona superior Zona Hilltop Ok Me pregunto si la lava es mortal No Obviamente no lo es Pero que está muy bonito El mapa amigos O sea Wow 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 Miren nada más Que mapa Tan Gigantesco Tan bonito Está Bien Increíble Amigos Está Hermosísimo El mapa O sea Miren que vista Miren que vista O sea No me puedo acercar más Miren Que vista tan preciosa Miren ese Ese La lava y todo Está Épico Está Increíble Uh Vamos a darle un vistazo Eh Creo que es el mejor mapa Hasta ahora Eh O sea Tiene tanto 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 que explorar Amigos Tantos lugares A donde ir Ah No sepan cuando Por donde me voy a caer No se por donde me voy a caer Pero ahorita Pronto vamos a comprar El chao El mega chao Porque esto nos va a tomar Una eternidad de explorar Y nos va a tomar Una eternidad de Hacer De llegar al Al river No se Amigos Está Está genial O sea Está genial Hay demasiado Donde correr Demasiado Demasiado Terreno Que hermoso Que está Oh Podemos hacer riel Podemos hacer riel En el riel En el riel En el riel De tren Wow Está bien loco Que hermoso Wow Y la música Está buenísima Miren nada más Que preciosidad Que vista Que Ah Ah Está bien genial Quiero Quiero ir a esos A los que están arriba Y subirme Pero A ver Es que Es que no sé No conozco el mapa No sé cómo llegar A los lugares Necesito aprender A subirme Ok Aquí tenemos Aquí hay una oportunidad Para subirnos Pero voy a ir Al exp A la experiencia Solo mil Solo mil De experiencia Ah Bueno Casi tenemos El river Eso es Oh Pero no quiero ir Para allá O si quiero Está bien épico Aunque quisiera ir Justo al lado opuesto Pero que increíble Que bonito Que bonito A ver Quiero ir justo Al lado opuesto Así Llévame Que las vías me lleven Eso Miren nada más Que bonito A vista Venga Es una montaña rosa Está hermoso Amigos Y definitivamente Este es el mejor mapa De El juego Se puede hacer Una increíble carrera Por aquí Wow Venga 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 Ja 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 Que divertido Amigos Que buenísimo Que está Ahora No se a donde Más podemos ir Creo que ya he explorado La mayoría Wow Ok 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 Eso no me lo esperaba Ok Esto está re épico Miren nada más Está bien Genial Vamos por aquí Oh Ah Ah Oh 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 Este es el mejor escenario De todos Oh 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 Ah Ok Ok Ya es hora de Ir a los anillos Amigos Pero es que no sé Cómo llegar a ellos O sea Está muy divertido El mapa Pero No sé cómo llegar a los anillos Que están aquí Ok Yo creo que por el Por el Spring A ver Ah No Ok Tengo una idea Por aquí Eso Eso Listo Ahora por acá Ah No llegamos Si Si llegamos A ver A ver A ver Venga No sé a dónde más ir Amigos No sé a dónde más ir Por ahí Ahí hay otro anillo La verdad es que Si está complicado Encontrar anillos Aquí amigos Porque es demasiado Grande el mapa Pero bueno Yo creo que ya es momento De que compremos El Mega Chao Ha estado re épico Esto es momento De que encontremos El Mega Chao Y lo utilicemos Y también Haga mi Reverse Así que Los veré Cuando ya haya Hecho todo eso Ok Venga Bueno gente Gente ya he comprado El Mega Exclusive Berry Chao Ya tuve los Roblox Los Robux Suficientes Para poder comprarlo Lamentablemente Va a estar difícil Poder elevarlo Hasta nivel 5 Porque se imaginan Tendrían como Tendría que gastar Como 2000 3000 Robux Para poder elevarlo Para poder comprar 5 Chaos Y elevarlo Al máximo poder Pero bueno Vamos a comprar Aquí Ya acabamos De hecho De comprar El El Chao Legendario De Tundra Ahora vamos a darle En menú Vamos a darle En Chaos Vamos a desequipar El Mega Chao Por supuesto Que no lo vamos A desequipar Está evolucionado Vamos a desequipar Este Y Equipamos El Berry Legendario Simplemente Para verlo Realmente No está muy bueno Porque Tiene Dados cientos De experiencia 250 De experiencia Y Acá miren O sea Bueno Puede ser también Por el nivel Por eso Por el nivel Lo tengo Por el nivel Por el nivel Puede que la experiencia Sea menos Que el otro Chao Que teníamos Pero Vamos a ver Donde está El otro El otro Chaocito Tundra Ok No está tan bueno Que digamos Pero igual Vamos a ver A los dos Ahí está Ok Muy Muy épico Muy épico Pero la verdad No está tan poderoso Como creí que iba a estar Tal vez es porque Necesitamos subirlos De nivel Necesitamos evolucionarlos Pero como les dije Está un poco difícil Evolucionarlos Evolucionar al Al Berry Chao Porque cuesta 600 Rubux Entonces Tendríamos que comprar Cinco de estos Para poder evolucionarlo ¿What? ¿Cuatro? Pues por ahora Pues por ahora amigos Creo que El Chao Más poderoso Es el Mega Chao Pero tal vez es porque Lo tengo evolucionado Y lo tengo en nivel 25 Quizás cuando estos Chaos Nuevos Legendarios Ultra Raros Lleguen a nivel 25 Sean mucho más poderosos Que el Mega Chao O igual de poderosos Así que Vamos a irlo viendo Más adelante amigos Conforme vaya subiéndolo De nivel Espero que les haya gustado El vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Pero antes de terminar el vídeo Se vienen los saludos De super gracias Que bueno De verdad Agradezco a toda la gente Que está donando El primer donador Al que le agradezco Es Saúl Sonic Por haber donado Por haber apoyado el canal Suscríbanse Al canal de Saúl Sonic No olviden revisarlo Le mando un saludo A Esteban Y Santiago Por ver Mis vídeos Muchas gracias Y por apoyar Al canal Tanto Muchas gracias Al lado Lado B Por hacer la donación Por apoyar el canal Y también A Ana Flores Por su gran donación Por su gran apoyo De verdad Los aprecio Y si quieren Que los mencione Con mi voz En el próximo vídeo Que diga Que se suscriban Que les agradezca Que les mande Un saludo No olviden Darle click O tocar El botón De super gracias Que es el que tiene Forma de corazón Y dice gracias Abajo en el vídeo Eso apoya muchísimo Al canal Y yo con gusto Lo voy a cumplir Para ustedes En el siguiente vídeo Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiendolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao